Estas mañanitas dan para Jamie, muchas felicidades de parte de Daniel. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que Inglaterra nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Eso, estas mañanitas se las dedican porque eres muy buena madre, muy buena esposa. Y quiere que la pases muy bien. Muchas felicidades, Jamie, de parte de Daniel. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a costa de invento jamás. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Un San Pedro. ¡Vale, amanecerás mi casparo118-6553-4267-4274-42233-4172-4213-4282 compás. ¡Gracias!